Bueno Jimmy, tú como ya nos has explicado en tu intervención, llevas muchos años desarrollando, eres un experto en turismo y en tecnología, has dicho que más en turismo que en tecnología, pero bueno, creo que a todos los que estamos aquí nos has parecido en ambas cosas en todo caso. Bueno, llevas muchos años desarrollando o involucrado en proyectos de NFT, de blockchain, también del metaverso y desde tu perspectiva de experto en turismo, que es un negocio muy evolutivo, ¿cómo y por qué piensas que va a afectar al negocio en el medio y en el largo plazo? Bueno, y lo comentaba en la charla, primero porque es un cóctel Molotov y es un cóctel, porque cuando hablábamos de las redes sociales, pues era, oye, las redes sociales, pero es que ahora en la misma cóctelera metemos inteligencia artificial, 5G, el de verdad, que todavía yo en el móvil lo veo poco, pero bueno, algún día llegará, realidad aumentada, todos esos lo metes en un mismo cóctel. Entonces, claro, el cóctel es explosivo, porque antes eran cosas separadas, la realidad aumentada hace años que está y que nos prometían que vendría, ¿no? Entonces, el tema es que ahora se une todo y además a eso tenemos una sociedad ya verdaderamente digital, ya todos tenemos, la base está, las tecnologías están ya, entonces cuando lo juntas todo, claro, el crecimiento va a ser exponencial. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros? El reto es, oye, ¿cómo hago yo ese híbrido de mundo físico y digital? Por ejemplo, los NFTs, que los NFTs para mí son son los cromos que intercambiamos, son el Pokémon, son un montón de cosas que la gente ya hace, lo que pasa que de repente se vuelve digital. Entonces, yo puedo tener, yo puedo ganarme un NFT en el mundo físico que me puede llevar al proyecto, prueba de NFT, de Metaverso de Cantabria y puedo empezar a experimentar. O al revés, te digo, vete a mi Metaverso de Cantabria y ahí vas a conseguir un NFT que podrás usar cuando vayas a ver el, no sé, perdonad que siempre hablo del Centro Botín, pero es que tengo unas ganas de verlo y no me han llevado todavía haciendo y voy lanzando indirectas. Entonces, pues en el Metaverso te ganarás una entrada en el Centro Botín, ¿no? Claro, ahí es donde yo creo que tiene potencial. En decir, ¿cómo conectamos los dos mundos? Tú lo decías, la gente se pasará una hora en el Metaverso. ¿Cuántas horas os pasáis al día en las redes sociales? Pues esas mismas horas que os pasáis hoy, una gran parte sucederá en el Metaverso. Es decir, cuando dicen, ¿es que va a ser así? Porque ya lo hacéis. Todo el tiempo que estáis en Instagram, todo el tiempo que estáis en Twitter, los que todavía estáis en Facebook, que cada vez son menos, todo ese tiempo, ya no te digo WhatsApp, todo ese tiempo va a pasar al 3D y las aplicaciones serán diferentes y lo haremos desde unas gafas. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero no porque ya lo estáis haciendo. Y cuando uno dice, es que yo no uso la inteligencia artificial, pues es mentira. Cuando tú le pides a Google Maps que te lleve de un sitio a otro, ¿eso qué es? Un tío que te está ahí vigilando y dice, no, mira, vete por aquí. Es todo datos, es todo inteligencia artificial. Y ayer hablábamos con Ramón. Yo ya tengo una aplicación que me genera imágenes con inteligencia artificial. Yo le digo, quiero unos niños caminando en una playa. Y me genera esa imagen. No me la busca en Internet. Me la genera y es única, es mía. Y me genera textos ya la inteligencia artificial. Y me empieza a generar vídeos. ¿Eso qué es para el mundo de los medios de comunicación? Y algunos dirán, ¡ay! Los de medios de comunicación probablemente se echarán las manos a la cabeza o los diseñadores de imágenes, en vez de decir, ¡qué guay! Alguien trabajará para mí. Y si yo soy capaz de aportar valor, en vez de hacer una imagen al día, podría hacer 20. Y en vez de cobrarlas a mil, las cobraré a 100. Es la inteligencia artificial. Entonces, no podemos evitar esa revolución. Con el metaverso pasará igual. Entonces, yo creo que el equilibrio está, que siempre en la vida es buscar el equilibrio, entre dominar el mundo real y dominar el mundo virtual. Llámese como se llame. Sí, exacto. El día que dominemos eso, pues ya está. No nos volvamos locos. En serio. No, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué ahora tengo que...? Pues sí. Si no estaríamos todavía en las cuevas de Altamira, si no, el mundo no hubiese evolucionado. Bueno, no, en las cuevas no vivían. No, ahí, bueno, como veis, estoy un poco perdido. Que me las quiero dar de cultureta y no ha colado. Que dentro del concepto 2.0, Cantabria tiene productos bien posicionados, es lo que nos dicen las estadísticas, pero es un poco esta perspectiva complaciente que nos decía ahora David, ¿no? He caído en ello. Pero bueno, dando por hecho esto, que sí que parece que somos una región, un destino exitoso en el mundo 2.0. ¿Qué podemos hacer, no? Para proyectar este éxito o para conquistar este futuro que nos decía ahora David en este entorno 3.0 que se viene y, bueno, los que vendrán después, ¿no? Que será el 3.25, el 3.5, el 4 y... Vete a saber. De hecho, esta tarde yo voy a estar con el equipo de Cantur empezando a diseñar una estrategia para todo esto. Entonces nos vamos a juntar 15. 15 personas del equipo porque lo primero que tenéis que hacer es eso. Oye, esto es como cuando... ¿Quién me lo decía antes? Que se ha ido, creo, ¿no? Sí. Me decía, vine a tus charlas de las redes sociales y al cabo de un mes me llama la empresa que tienes que montar Twitter y yo no sabía, tuve que hacer un curso. Pues esto es lo mismo. No puedes meterte en algo sin haber hecho una estrategia. Ya no te digo haber hecho un curso, que también hay que empezar a definir una estrategia. Por ejemplo, NFTs. Cabárceno. Ya me pongo un modo taller, ¿no? ¿Por qué daríamos NFTs? ¿Qué tipos de NFTs? Daríamos NFTs si visitas los osos, si visitas tal. ¿Daríamos un NFT si vas al restaurante? ¿Daríamos un NFT si yo te mido y lo haces a pie? El paseo, no en coche, porque quiero ser sostenible. Y si yo te traqueo que has caminado, cinco kilómetros te doy, un NFT para una bebida saludable en el restaurante, que además le pondré un nombre súper cool. Eso es lo que hay que definir. Y para eso hay que crear estrategia. No es solo el qué voy a hacer, es el cómo y el por qué de las cosas. ¿Por qué la gente va a hacer eso? Porque yo lo he pensado antes, lo he contrastado, lo he testeado. Cuando nosotros saquemos la aplicación con Málaga, no la vamos a ir, ¡Venga, va, todos! No, vamos a hacerlo segmentadamente. Y una cosa, la aplicación de Málaga no es para los que vienen de viaje a Málaga, son más para los que residen en Málaga. Pero vamos a conectar a los que vienen de viaje con los que residen ahí. Porque ahora que vendemos todos, no es travel like local, no guía, llévame donde se come bien en Málaga, es llévame y quiero sentir la experiencia con los malagueños. No como si fuera un bicho raro. No, no, ¿cómo puedo yo vivir esa experiencia? Entonces, lo que nosotros estamos creando es eso, es un lugar de unión entre el que viaja y el que reside. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es la gentrificación, que ese es otro reto que queremos también. Trabajar. No digo que lo vayamos a solucionar todo esto, porque tampoco os creáis. Pero sí, estamos trabajando en ello. La dispersión. ¿Quién está trabajando en la dispersión? Nadie. Nadie se ha puesto a pensar ni a diseñar. Yo no sé si tenemos la solución, pero lo que sí sé es que estamos trabajando en ello. Y que empezaremos, no a decir que lo haré. No, no, ya está desarrollándose. Entonces, yo creo que lo primero es estrategia. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Para qué cliente? Porque no es lo mismo una familia que Jimmy solo o qué. Entonces, hay que diseñar una estrategia, una cosa que se llama tokenomics. los tokenomics. Son cosas nuevas. Igual que diseñamos un plan de medios sociales. Pues ahora es tokenomics y, perdona que, no sé si te estoy respondiendo, pero hay una cosa muy importante y es que lo más importante de la web 3 es lo que tú hayas hecho durante la web 2. ¿Qué comunidad tienes? ¿Cuántos clientes tienes fieles que vienen cada año? ¿Cuántos te dan me gusta? ¿Tienes influencers como el, ¿cómo se llama este? Es que si lo sacan hasta en el tiempo, el de este, el de, el hombre de... Ibai Llanos. El Tomavista. El Tomavista. El Tomavista. Tomavista. ¿Qué construirán lo próximo? Si tú no has hecho esa base buena, es como tener una casa con unos cimientos de pájaros. Más, y por favor, tú cierras un poco de la jornada de hoy. Yo, yo creo que hay un tema que sí es muy importante. Para que esto funcione hay un tema que es muy importante y es la interoperabilidad. Y es lo que va a hacer que eso crezca más o menos. Es decir, esto es como, cuando hablas de metaverso, es como si para pasar de Cantabria a Castilla y León tuviera que usar otro cuerpo y otro avatar, ¿no? En realidad. Ya no lo entenderíamos. Entonces, ahí el reto para mí que esto también es que, porque cada blockchain es como una internet y necesitas puentes para conectar y para interactuar, Entonces, yo lo que sí me gustaría y es más que más que una reflexión, es una petición que hago a todos los que tenéis el poder de decidir, es que al menos nos pusiéramos de acuerdo en una cosa, que es sobre qué blockchain vamos a hacer funcionar todo esto. Si pudiéramos conseguir que Cantabria, que el País Vasco, que Madrid, que todas las comunidades, a nivel turístico, yo, pudiéramos al menos decidir sobre qué blockchain vamos a construir esto, pues nos evitaríamos mucho gasto. Porque como cada uno haga su guerra, entre comillas, y tú lo comentabas, vamos a entrar en la guerra del VHS y el Betamax. ¿Os acordáis cuántos se tuvieron que comer el Betamax con patatas? Fue el Betamax. Sí, el Betamax que era mejor, supuestamente, que superior. Yo creo que sería bueno empezar con unos cimientos, porque después, al final, sobre la tecnología, tal, pues es relativo, pero aquí lo que va a hacer un NFT sin una blockchain no es un NFT. Entonces, ostras, estaría bien que al menos en eso nos pusiéramos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a entrar con el Betamax y unos optarán por Betamax y ¿qué? Tenemos que esperar diez años a que alguien sobreviva y sea mejor que el otro, que no significa que sea la mejor tecnología muchas veces. ¿Y lo quieres hacer en España? Bueno, yo... Yo confío... No en California o en China. Yo confío de... Oye, por pedir, Si conseguimos un blockchain único, entonces yo ya... Pero, ¿por qué no? El siguiente evento... Yo creo que hemos aprendido. Hemos aprendido o deberíamos haber aprendido. Más que una reflexión que ellos ya han hecho unas reflexiones muy buenas, yo hago una petición a los Reyes Magos ahora que viene o a Papá Noel, ¿eh? Me da igual. Oye, podríamos ser capaces, vosotros que estáis con otros consejeros, con otros... Podríamos ser capaces de abrir un debate... No un debate, pero un debate técnico. Es decir, oye, ¿nos podemos poner de acuerdo en esto? Porque eso es la tecnología que va a mover muchas cosas. Después, si usas un tipo de motor, da igual. Eso ya da igual. Es como que cada uno haga lo que quiera. Pero al menos la blockchain, porque la blockchain es lo que certifica, es lo que... Así que, bueno, lo dejo caer ahí. A ver si... Por aportar un granito de arena más, lo indica muy bien el consejero delegado, Fernando de la Pinta, comprometemos a todos los avances que hagamos de esta materia, de la jornada del día de hoy, de la estrategia que se pueda empezar a establecer y que sigamos a comunicárselo a todos nuestros compañeros de la España Verde, que como bien sabéis es toda la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, País Vasco y está también Tour España. Diréis, no es mucho, no es mucho, pero tampoco es poco, es un primer paso. Así que, tenemos reunión ahora en diciembre, el día 10 posiblemente y es lo primero que vamos a indicar por si quieren sumarse a este tren y, oye, promocionarlo. Mira qué bien, ni Papá Noel ni nada, Fernando. Y mira que tú tienes pinta de Papá Noel, un poco no, pero... Digo, a ver si va a ser Papá Noel de verdad. Pues gracias. Papá Noel no, pero... Con cariño, Fernando. Bueno, no se puede decir, pero... Muy bien. Bueno, pues ya cerramos un poco la mesa redonda. Yo quedo dos ideas muy breves. Evolución, más que revolución, o re-evolución que decía Jimmy, pero basada en los básicos también que decía David, ¿no? Omnicanalidad, valor para el cliente, experiencia de cliente, estrategia, no es hacer algo totalmente nuevo, es construir sobre lo que tenemos, sabiendo que viene este futuro retador y con incertidumbres. Muchas gracias a todos y bueno, ahora cierra el evento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.